El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. Llegó el momento de recibir a Juan Pablo Labat, sociólogo y exdirector del Mides. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo andan ustedes? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Juan Pablo, el título de la columna que elegiste para hoy es ¿Rendición de cuentas o ajuste de cuentas? Sí, sí. Es un ajuste de cuentas más que una rendición de cuentas, por lo menos para con la enorme mayoría del pueblo uruguayo. La rendición de cuentas, que me imagino que ya la deben haber tratado varios en la radio y todo el mundo está conversando del asunto, porque es un tema muy difícil de estudiar, ¿verdad? Son varios tomos de muchos cientos de páginas de los cuales hay que extraer información con mucho cuidado y someterla a juicios de especialistas en cada materia para poder encontrar algunas cosas que a veces vienen claras y explícitas y muchas otras no, vienen escondidas en el medio de sendos, artículos y fundamentaciones y distintos formatos de texto que no son fáciles de leer. No es una cosa para cualquier vecino. Debería hacerlo, pero no lo es y por lo tanto traducir un poco lo contenido de la rendición de cuentas parecería de una enorme importancia política. La rendición de cuentas no es otra cosa que la actualización de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la principal ley de cada gobierno, duplige durante cinco años y se ajusta año a año por lo que se dice la rendición de cuentas, donde el Ejecutivo remite al Parlamento una rendición de cuentas, valga la redundancia, de lo que hizo el año anterior y adelanta sus intenciones para el año en curso. En este caso lo que asistimos es a una confirmación por parte del gobierno de que el ajuste realizado durante la ley del 2020, la ley de presupuesto, está plenamente vigente y en esa ley recordemos que, o pongamos a consideración, porque la gente no lo debe recordar, que se ajustaron aproximadamente unos 300 millones de dólares del presupuesto nacional 90 de esos millones corresponden a un ajuste de la masa salarial de los funcionarios públicos, 120 millones de dólares corresponden a un recorte de inversiones, y traigo esto a colación porque obviamente esos 120 millones de inversiones intervienen en el tema de la generación de empleo y el dinamismo del mercado interno durante el año 2020, que recordemos nos trajo 100.000 nuevos pobres y algo así como 60.000 puestos de trabajo menos, además de un récord histórico de gente pasando por el seguro de desempleo. Pero una de las cosas más importantes a recordar de esa ley de presupuesto y que se confirman de vuelta en el mismo estilo en la ley de rendición de cuentas, es que no existieron metas sociales en la rendición de cuentas, no existieron metas de política en la ley de presupuesto y en la rendición de cuentas, sino que lo que existen son un conjunto de enunciados genéricos y un conjunto de objetivos fiscales, y esos objetivos fiscales obviamente son el ahorro y el ajuste defendidos por el gobierno como una búsqueda de la eficiencia, pero al análisis de cualquier especialista sectorial en cualquiera de las áreas, educación, vivienda, cuidados, políticas sociales, políticas de infraestructura, agropecuarias, en el rubro que uno quiera, encuentra de que esos ajustes no parecen muy razonados, sino que más bien parece una tijera pasada y cortando lo que corte con el objetivo principal de ahorrar, de achicar el costo del Estado que estuvo tan presente durante la campaña electoral y que es la única meta de política que este gobierno viene cumpliendo, porque todas las otras están en entredicho, ¿no? Están en entredicho los asuntos de seguridad pública, porque todos sabemos que el gobierno se van a gloria de un conjunto de resultados que vienen siendo mundiales y que tienen efectos globales que no se han podido medir, donde además hay problemas de algunas denuncias sobre registros y ausencia de información que lo ponen en entredicho. Bueno, las metas, el desempeño social está a la vista, ¿no? Es decir, debemos tener una de las crisis sociales más rápidamente producidas de la historia del país, quizá no la más honda, pero sí la más veloz, ¿verdad? Con distintos formatos de perjuicio que van cayendo sobre la población. Dentro de ello podemos traer algunos datos que me parece que son interesantes para que la gente comprenda en qué consiste el ajuste, en qué consiste el ajuste de las políticas públicas y cómo eso repercute en la vida de la gente. Tomemos el caso de ACE. En ACE durante el 2020 tuvimos un 10% en el crecimiento de la cobertura, ¿no? Cerca de 130 o 140.000 nuevos usuarios que se pasaron del sector privado a ACE, y sin embargo, concomitantemente con eso, una reducción de casi el 30% del presupuesto. Eso lo que muestra es que durante los 15 años anteriores, donde se vino incrementando el presupuesto de ACE para que la atención en salud fuera más o menos de una calidad aproximada entre el sector público y el sector privado, y se pasó, y se fue incrementando el volumen de recursos per cápita por usuario en el sistema para lo público, para que emparejara el resto, bueno, había un plumazo, se volvió atrás por estos dos caminos, ¿no? Ese mismo tipo de recortes, que lo traigo como un ejemplo, son los que uno puede observar en cualquier subsector de las políticas públicas. Y yendo un poco a la rendición de cuentas, que me parece que es el asunto de DET en este momento, tenemos que rescatar los principales titulares. Los titulares que postula el gobierno como orientación de la rendición de cuentas, por ejemplo, es la prioridad de la infancia, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de prioridad de la infancia, conviene ver un poco de qué estamos hablando. La prioridad de la infancia, según el gobierno, para este momento, implica la generación de una bolsa de 50 millones de dólares que se va a disponibilizar año a año para invertir en primera infancia. Y ahí empieza una de las apreciaciones. La primera infancia va de los cero a los tres años, quiere decir que las políticas de protección especial para la infancia terminan en los tres años, y a partir de los cuatro en adelante no hay políticas de protección a la infancia que sean sustantivas, y ya los niños de cuatro en adelante entran en todo el sistema de recorte de políticas públicas del que fuimos viendo. Pero hay algo que suena mal en esto, y es que parece un poco paradójico que mientras se postula la prioridad de la infancia, destinando 50 millones por año para este sector de la primera infancia, en el sector de la primera infancia durante el 2020, solamente por concepto de su ejecución de INAHU, se ahorraron 20 millones de dólares. Quiere decir que la primera infancia no fue prioridad en la política, en lo que podemos ver en la rendición de cuentas, porque sobre ella se operó en un ajuste sustantivo, adentro de una de las principales instituciones que atiende a los niños en peores condiciones, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista socioeconómico. Por lo tanto, es discutible esta idea, y nos va a gustar verlo en materializarse, porque además estos 50 millones, como una característica particular de este presupuesto, son una bolsa que no tiene ni objetivos ni metas. No se dice en qué se va a gastar, no se dice quién lo va a gastar, no se dice cuáles son los objetivos a concretar, ni cuáles son las metas por las cuales tendrán que ser medidos. Y traigo esta acolación porque vivimos escuchando todo este problema de la eficiencia, de cómo se han evaluado poco las políticas sociales, y un conjunto de rollos que ha traído el gobierno en forma recurrente, pero que no a la hora de la verdad, como no aparecen en otro montón de lugares algunas de estas cuestiones generales. Eso te iba a decir, Juan Pablo, porque ahora hablando, vos recién decías que no aparecen en los objetivos ni las metas, cuando salió en su momento de recuperación salarial, por ejemplo, no se dijo de qué forma se iba a instrumentar, no se habla de que para tal año va a haber recuperación, pero nunca se dijo cómo, ni cómo iba a estar el cronograma de eso tampoco, no se aclaró. Las recientes declaraciones de Mieres diciendo que no va a haber más pérdida de salario que la que ya se perdió, también son contradictorias, porque eso no es lo que está trazado en la ley de presupuesto, y no es lo que van mostrando las distintas políticas sobre el salario que viene mostrando de a poco el gobierno que va a implementar. Por lo tanto, por eso digo, de estas cosas hay que ver cuáles son los títulos y los enunciados, y qué es lo que efectivamente se ve. Y hablando de transparencia, otra de las cosas que muestra la rendición de cuentas es la falta de transparencia. En el fondo coronavirus, que ha sido también uno de los grandes, de las grandes entelequias presentes en la discusión política del año pasado, el fondo coronavirus, que nunca nadie pudo saber qué tenía dentro, ni cómo se componía, ni cómo se gastaba, que ha mostrado en muchos incisos que en vez de ser un fondo de emergencia se usó para pagar políticas recurrentes, y que además hoy nos enteramos por la rendición de cuentas que todo aquello que ejecutó como políticas de emergencia podría haber sido engrosado en forma sustantiva. Y esto me parece muy importante para considerar y para explicarle a la gente y para divulgar en el resto de la población. El gobierno se trazó en el medio de la pandemia y a contrapelo del mundo, a contrapelo del mundo, mientras todos los países del mundo expandieron su déficit fiscal, contrayeron deuda, comprometieron gastos, para evitar el empogrecimiento de la población, porque eso, como ya he abordado en otras columnas, tiene graves consecuencias sociales, y los procesos de empogrecimiento implican pérdida de capacidades y sufrimiento social que después es muy lento y difícil de recuperar. ¿Verdad? La economía se recupera mucho más rápido que lo que se recupera la sociedad, existen sendos estudios y enunciaciones de la CEPAL al respecto y distintas alertencias. Pero las metas fiscales de ahorro del gobierno superaron, o sea, fueron superadas durante el ejercicio 2020 y el gobierno ahorró 140 millones de dólares más de lo que se había propuesto ahorrar. Y quiero entender esto para compararlo con otra cifra que quiero traer a colación. El gobierno gastó en transferencias a los hogares de menores recursos a través de la mejora de las asignaciones familiares y de las canastas de emergencia alrededor de unos 120 millones de dólares durante 2020. Y el gobierno superó sus metas de ahorro en 140 millones de dólares. Quiere decir que parte de lo que se le pidió al gobierno en forma obsesiva y recurrente de que mejorara las transferencias a los hogares de menores recursos para evitar el empobrecimiento no solamente no fue cumplido sino que había con qué cumplirlo incluso dentro de las metas del gobierno. Ya no estamos hablando de un cambio de paradigma de hacerle caso a la oposición o a las fuerzas sociales. No, no, no. Yo lo que quiero mostrar con esto es que el nivel de fundamentalismo en el ahorro y la ausencia total de metas sociales de política llevó al gobierno a concretar un ahorro mientras mató de hambre a la población durante un año entero y hoy lo explica en la rendición de cuentas. Y esto viene de la mano a que durante mucho tiempo se vino discutiendo sobre la evitabilidad de la muerte y sobre un conjunto de cosas sobre las que vamos a tener que seguir hablando pero que tienen que ver en el fondo con la movilidad de la sociedad y con la posibilidad de tener acceso a recursos que le permitan a la población manejarse de manera prudente. El gobierno hizo un ahorro absolutamente irresponsable en este sentido según un ranking del Fondo Monetario Internacional si ordenamos los países del que más invirtió al que menos invirtió tomando en cuenta 181 países Uruguay es el 164 ¿está? O sea que tenemos estamos en el no somos el peor a la fila en el mundo pero estamos al lado ¿no? estamos en el número 164 en 181 en menor inversión para atender la situación social de crisis en la pandemia. Entonces esto es un primer pantallazo sobre la rendición de cuentas vamos a volver sobre esto en varias audiciones con distinta información referente a distintos asuntos que tienen consecuencias sociales pero me gustaría cerrar esto un poco con la idea de que poco se conoce todo esto y que necesario es hacerlo conocer pero también que posibilidades tenemos y quiero decir que en esta rendición de cuentas también interviene otro tipo de normativa no presupuestaria como en todas las rendiciones de cuentas que en este caso viene a dificultar o bloquear el acceso a información pública ¿está? y digo esto porque durante el año pasado se insistió en conocer los rubros en los que se gastó el fondo coronavirus cómo estuvo compuesto las donaciones cómo se administró y demás cuestiones sin que se pudiera saber incluso desde el sistema político con la preponderancia que debería tener el parlamento en estos asuntos ¿verdad? y hoy estas cosas se vienen a fortalecer esta oscuridad se viene a fortalecer instrumentando a partir de la ley de rendición de cuentas por un lado esto la restricción una restricción más al acceso a la información pública que esto ya estuvo en el tapete hace un tiempo con algunas denuncias que se hicieron que terminaron saliendo en la de HBL y algunas otras discusiones sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión ¿verdad? y quiero traer esto con otra consideración que viene de la rendición de cuentas es que la rendición de cuentas se habilita al poder ejecutivo ahora a conceder radios comunitarias a dedo ya no tienen por qué ser más por concurso pueden ser concedidas por la por la voluntad del ejecutivo y sin necesario concurso de propuesta ¿verdad? y esto sigue minando el terreno de la calidad democrática y si lo adjuntamos ¿verdad? a la tan discutible y poco discutida ley de medios o mal llamada ley de medios terminan de consolidar ¿no? esta idea de generar un bloque que haga hermética ¿no? que haga hermética la posición del gobierno y anule toda forma de oposición posible desde lo social y desde la oposición política y traigo esto porque el asunto de la democracia en estos días ha estado mucho en juego se ha discutido mucho sobre no sé si la democracia o no pero si sobre la calidad de los sistemas políticos y esto ha venido a colación con todos los asuntos de Cuba que mientras mucha gente declara en forma un poco liviana sobre todos esos asuntos no estamos mirando que nos está pasando en casa con nuestra democracia y nuestro sistema político por ahí los dejo hoy y seguiremos analizando la rendición de cuenta en las próximas en las próximas columnas perfecto Juan Pablo Labat muchísimas gracias por estos minutos de comunicación gracias a ustedes un saludo a todas 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado escucha distinto